Ongi etorri au maite dusun erriada. Esta es la segunda entrega de este espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí, un espacio para las personas que se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Hoy con el monte Amboto al fondo venimos de celebrar en la Bergeguna el día de la patria vasca. No me gusta la palabra patria en castellano, las connotaciones que tiene, pero es esa la traducción que tiene al castellano y bueno, lo dejo ahí. Es la fiesta nacional vasca. Ese día, el domingo de Pascua, una persona de la diáspora me preguntó si lo de la Bergeguna era una fiesta partidista propuesta solo por el partido nacionalista vasco o si por el contrario toda Euskal Herria lo sentía así. Le contesté que no, que la Bergeguna es la fiesta de todas las personas abertzales, que el PNV lo celebraba en Bilbao y que Euskal Herria Bildu en Iruña. Ahí quedó ya más tranquila y me felicito el día de todo corazón. Se me olvidó añadirle que este año la plataforma abatera nos ha vuelto a convocar a todas las personas y organizaciones que celebramos ese día. Tanto el PNV como EH Bildu acudimos a la cita la víspera para seguir trabajando en favor de una Bergeguna unificado que creemos que es el sueño o la aspiración de todas las personas que nos sentimos abertzales. Ojalá por tanto que llegue ese día y bueno, que sea pronto. En este tema, la diáspora vasca nos lleva a mucha ventaja. En los países en los que la comunidad vasca es grande como Argentina, Chile, Venezuela o Uruguay es donde más veces se ha celebrado en la Bergeguna ya que durante los 40 años de la dictadura franquista aquí en Euskal Herria estuvo prohibido celebrar ese día y en Euskal Herria se celebra desde la década de los 60. Por tanto, gracias a la comunidad vasca de esos países se pudo mantener sin interrupción la celebración de la fiesta nacional vasca. Así que sí, ese es nuestro día por encima de partidismos y de fronteras. La fiesta de este año estuvo bien, pero es curioso. De todos los discursos que escuché, de todo lo que leí y vi, se me ha quedado grabada una palabra, solo una. Paciencia. La dijo Declan Kearney, el líder del Sinn Féin, en su discurso en el acto de Euskal Herria Bildu en Iruña. Paciencia. Nos recomendó tener mucha paciencia como la que ha tenido el Sinn Féin. Hace 25 años nadie hubiera pensado que se convertiría en el partido más votado de la isla y que en consecuencia la reunificación de Irlanda estaría más cerca que nunca. Paciencia, pues, y eso sí, también cito confianza y trabajo. Aunque la verdad es que a veces es difícil tener paciencia cuando te encuentras con cuestiones que deberían ser niñas, como por ejemplo, pues que la Federación Vasca de Pelota pueda ser miembro de pleno derecho en la Federación Internacional de Pelota Vasca. Pues bien, aunque en la propia ley española del deporte se contempla esa posibilidad, la Federación Española de Pelota ya ha dado un no, no rotundo. Argumentan que atentaría contra el movimiento olímpico y rompería la armonía, dicen, con la que se ha vivido hasta ahora en ese deporte. En fin, ese es el nivel de la cultura democrática española. Ni en pelota vasca podemos jugar como país. Imaginaros, imaginaros si empezamos a hablar de independencia. En fin, pues sí, paciencia, mucha paciencia y seguir creyendo, porque también hay que creer. Rescato un texto de Miquel Subimendi de hace un par de años en el que decía que hay que creer, creer que somos capaces de imaginar y vivir el futuro de una Euskal Herria libre. Creer que se le darán los medios necesarios a la esperanza, el poder y la voz a las gentes de Euskal Herria y el respeto que se merecen al humor y a nuestros sueños. Creer que es ahora cuando el futuro de Euskal Herria está tomando forma. Que en vez de atascarnos en estrategias y tácticas o en pequeñeces, creer que nuestro país ha crecido mucho y que es capaz de entablar un diálogo inteligente y de categoría consigo mismo. Que no hay un solo y único futuro, que no está escrito en ningún sitio y que nadie sabe lo que va a pasar. Pero que si las gentes de Euskal Herria tenemos visión, si nos fascina el reto, el creer que todo es posible, quizá sea más rápido de lo que pensamos. Así que de momento, pues lo dicho, un poco de paciencia y seguir creyendo. Os espero dentro de quince días. Mi invitartean, va a ser esa ni que es. Ondo visi, onda visi eta laster arte.